Luego de disfrutar de esta maravillosa charla en el Club Recreativo, gracias a la Cámara de Comercio de la provincia de Svallat, celebrando sus 74 años y la juramentación del ingeniero Juan Carlos Ortiz, pues continuamos desde acá, gracias al Salón Teresa, tu estilo de hoy siempre, que tiene manos expertas para mantener tu pelo siempre sano y bello. Estamos ubicados en la calle José María Michel, número 14, con el teléfono 809-578-4164. El corte, el color, el peinado, el maquillaje, Teresa López, propietaria del Salón Teresa, tu estilo de hoy y siempre. La tienda Dalfi vive la moda contigo, recuerda que hay una gran variedad de ropa chulísima que puedes ahora mismo aprovechar para esta temporada navideña que ya se acerca por acá. Vestidos casuales, formales, accesorios, calzados, todo lo que necesites está en la tienda Dalfi que vive la moda contigo. Saks Room Violis está en Estancia Nueva, en la Plaza Terranova, en el módulo 111, donde puedes disfrutar miércoles y viernes de música en vivo. Martes, dos por uno y mojito, todos los días platos exquisitos del chef. También está el sushi disponible para aquellos amantes del sushi, pues tienen la oportunidad en Saks Room Violis, en Estancia Nueva, en la Plaza Terranova. Y te recuerdo que el residencial Casa Linda está en el tramo Sosúa-Cabarete, un residencial que tiene casas y villas preciosísimas, cada una con piscina privada. Usted la puede alquilar de dos habitaciones en adelante, cada habitación con aire acondicionado, son áreas amplias, cómodas y terminación de primera. Residencial Casa Linda, que también puedes adquirir la tuya, puedes comprarla, comunícate con el señor Tayos, y aquí está el número de teléfono para que puedas llamar mañana mismo tempranito. Residencial Casa Linda. Y desde este punto específico de Judith Valdés, te presento, Tres Noticias en el Tres. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó duramente el plan del aspirante presidencial republicano Donald Trump para deportar a millones de inmigrantes indocumentados si llega a la Casa Blanca al afirmar que no es realista. Trons, uno de los favoritos desde hace meses en la encuesta de intención de votos sobre la contienda presidencial republicana, ha prometido deportar a todos los indocumentados que residen en Estados Unidos y construir un muro en la frontera con México si llega a la Casa Blanca. Tres Noticias en el Tres. Miles de opositores al presidente Michel Martelly se manifestaron en las calles de Puerto Príncipe contra los resultados preliminares de la primera vuelta de las elecciones presidenciales difundidos hace una semana por el Consejo Electoral Provisorio. Este resultado favorable al presidente Martelly, a quien la Constitución impide presentarse para un segundo mandato consecutivo, es considerado un robo por los simpatizantes de la oposición. Tres Noticias en el Tres. Dos atentados suicidas sacudieron ayer un suburbio del sur de Beirú, que es un bastión del grupo extremista Chi Hezbollah, dejando al menos 43 muertos y más de 200 heridos en uno de los atentados más letales en Líbano en años recientes. Rápidamente el Estado Islámico se adjudicó los ataques. Este grupo está librando enfrentamientos en la vecina Siria y en Irak, pero hasta ahora no se conoce que tenga un filial reconocido en Líbano, aunque este pequeño país del Mediterráneo se ha visto afectado por la guerra civil siria. La Cámara de Comercio de la provincia de Svallat está de aniversario. Son 74 años, 1941, una fecha que se recuerda en el día de hoy, donde se dieron inicio a proyectos, se dieron inicio a estrategias maravillosas que hoy se pueden recoger los frutos gracias a las mismas. Pero sobre todo gracias a hombres y mujeres que desempeñaron una función para que empresarios, comerciantes, amigos en general de la Cámara pudieran en el día de hoy ver los resultados de un esfuerzo y de un desarrollo a través de la Cámara de Comercio de la provincia de Svallat. Felicidades a todos esos hombres y mujeres que han pasado, que han estado, que han ocupado un lugar y que aún también algunos de ellos permanecen. Felicidades a todos y esperamos que continúe desarrollándose en nuestra gran provincia. Y te recordamos que la estación de combustibles del viaducto está en la Ramón Cáceres. Tiene el aditivo XP3 incluido en el precio del combustible. Este le da más rendimiento y además cuida el motor de su vehículo. Estación de combustibles del viaducto que tiene cambio de aceite, cambio de gomas, lavado de su vehículo. También hay un food shop en lo que le dan todos los servicios a su vehículo. Usted puede disfrutar de bebidas refrescantes y picaderas en la estación de combustibles del viaducto. Representaciones Camacho. Todo el mundo está corriendo para Representaciones Camacho porque te dan préstamos fácil y con muy bajo interés. Representaciones Camacho. En la calle Salcedo número 124, donde también puedes pagar la luz, el agua, el teléfono, el telecable. Representaciones Camacho. E English Now Center, el que sabe dos idiomas, vale por dos en el barrio Don Bosco. Para niños, adolescentes y adultos, English Now Center. De esta manera le damos las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el punto específico de Judith Valdés. Desde el Club Recreativo, la gran celebración, aniversario de la Cámara de Comercio de la provincia de Svallat. Y también la juramentación de la nueva directiva, presidente, entrante y saliente, el ingeniero Juan Carlos Ortiz. Y por supuesto, nos fuimos con conocimientos por una maravillosa charla que nos ofrecieron. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Detrás de las cámaras, Jerclin Almanzar, en la coordinación, Nicolás Grullón. Y una servidora, Judith Valdés, como siempre. Que sueñen con los angelitos. Hasta la próxima. Bye, bye.